hola bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a estar preparando un desayuno sencillo pero bien rico voy a preparar unos huevos con jamón y agregar unos pedazos de cebolla voy a agregar los huevos voy a revuelver los huevitos y acá si van a estar bien vamos a almorzar unos huevitos así con los frijolitos refritos pues hoy gracias a dios que hay que comer tenemos alimentos lo bueno verdad que haya que comer en la casa en la mesa y así me ha quedado nuestros huevitos algo bien rapidito bien sencillito como les digo pero bien sabroso vamos a compartir con la familia hoy y ahí está ahí tengo ya miren mi desayuno que voy a estar comiendo y así también reciba muchos saludos de mi parte muchas bendiciones cuídense me mucho y pues espero en el señor que también tengan ustedes un platillo que comer hoy en este día y que sea un día lleno pero bien lleno de bendiciones de salud y también de prosperidad cuídense me mucho amiguitos y nos vemos hasta el próximo vídeo provechito bendiciones bye bye roses i y 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